yo de crazy no tiene armamento para estar en las palabras de jenny blanco para crazy design al parecer crazy design ha enamorado a la talentosa jenny blanco ya que luego de preguntarle si estaría con el urbano y pareja actual de sandra berrocal esta respondió de la siguiente manera escuchemos adelante director profundo bajo ahí en y blanco no tiene el momento para esta guerra pero eso no fue la mujer que dijo que en 15 días se mudó con un marido ella no es tan complicada entonces cuando a la hora de la conquista para que ve que para ella que ha convivido está cuando éramos amigas de sandra de qué manera de crisis design que para que ella no le denota como dicen ahora y ya diga crisis ya no tiene amamento peta guerra si porque ya toda la mujer tiene un tipo de hombre ok para ella crisis hay que ver cuál fue la que hizo hay que ver cuál fue el cual fue el que hizo que esa mujer la agarrara en 15 días se mudara que no fue que ella dijo que se murió hay uno que murió que le dio un infarto no que la pareja de ella que era más viejo que ella y ella habló de eso en la entrevista con alofo que a que ya le gustan los sucar dar y no sé ahora parece que ya tenía que duran seis años a ella le gustan los sucar dar y los sucar dar y pica y heredó se convivió me tiene un tanto preocupado y es que yo soy de los que digo que las carreras cuestan demasiado para tu ir denigrándola y restándole importancia o sea restándole valor a tu carrera y yo soy de los que entiendo que para mí veo como un paso apresurado podríamos decir de desesperación ver a jenny blanco una mujer que siempre se conoció por su trabajo por su delicadeza de dama que hoy en día esté cayendo en este tipo de cosas nosotros esperamos que jenny recapacita y entienda recapacita y te invadió y va a salir hoy en el canal de que ella no 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 es de ahí no pertenece a esa rama tú me entiendes y que no se dejen llevar por esos view por esa por esa por esa cosa de los radio show no mi amor eres muy bella muy talentosa mucha gente te queremos y no te queremos ver ahí es lo que dice que te que está tirando besos ahí qué es lo que me ponen ahí te que te que póngame a jenny coño mira ahí qué cosita es una cosita comer con lo dejo deliciosa y jenny blanco anda de nueva york hoy en participar en el carne y carne y jorge es un teatro de nueve de nueve que está en la quinta avenida donde alofoque va a hacer el famoso live que está cuadrado en ese un evento privado que yo tienen ahí pase un live normal como lo hacen aquí yo vi a jenny blanco que llegó muy grisita claro tú sabes jenny blanco no te lo dijimos aquí no todo lo anunciamos que jenny blanco iba para los foques para no ser para el programa era pero nosotros lo dijimos aquí fuimos de los primeros que dijimos que anunciamos eso de que jenny blanco luego de su salida del show del único el porano de o de fogarate ella iba era para los foques que ibas a nosotros nosotros siempre adelantaba el tiempo hay un vídeo por ahí que fue que nosotros hace un tiempo lo dijimos un análisis que yo hice aquí que yo vi también que santiago también lo dijo ayer nosotros estamos demasiado adelantado el tiempo aquí con la cosa que nosotros decimos nosotros decimos la cosa dos meses antes y después que sale la gente diciendo los opinadores supuestamente de la analista grande pero ya nosotros hace rato le llegamos ese análisis desde que yo dije aquí de que ustedes se acuerdan que yo dije aquí que la gente hubo un momento que le cogió con la pelota luego le cogió con la música urbana y luego y ahora está todo el mundo haciendo podcast porque se debe de que hubo un tiempo que lo que los peloteros era lo que brillaban daban estatus luego la música el alfa con los cadenones y eso y ahora estamos están los youtubers porque ven a los youtubers rankeados o sea tú sabes que el revés viene en una fase de montarse en hola en lo que funciona porque el dominicano le gusta hacerse rico fácil rápido entonces eso es algo que yo hace un tiempo y yo lo dije ya la gente ahora fue ahora que la gente le está llegando entonces hay mucha gente no está preparada para este tipo de análisis bueno pero es así nada es una por bien y tiene una oportunidad en el sentido de que tú sabes que ahora realmente que está mandando a los focos que el podcast y todo eso pero porque tú estés en este campo no significa de que tú sea igual que ellos sino que se viene tomó esa decisión de estar ahí fuimos su contrato y todo lo que esté no importa pero que trata de mantener su esencia que lo único que queremos que no que trate de mantener su esencia y que no la pierda que no sea una de esa mujer la que está desfifando siempre en llegar aquí